Una deuda que siempre tenemos los políticos es con la familia, porque son los principales sacrificados en esto. Yo vi transcurrir mucha parte de mi vida a través de una ventana. Cuando estuve aquí en Palacio, veía cómo la gente transitaba por la calle y yo sufrieto un horario que era muy difícil. Entonces, esta deuda ahora en estos últimos años o meses o días que me tengo que vivir, pues quiero dedicarlos a la familia. ¿Te va a la mecedora? Particularmente. No a la mecedora. Yo soy muy activo, yo soy una gente que se ejecuta caminando. Entonces, seguiré caminando, transitando por la vida. En los espacios que ahora deben ser familias, sí, como lo hago permanentemente. En los espacios y familias que son los que a un político se tiro, son el punto ya.